¡Buenos días, chicas! ¿Qué tal? Hoy es miércoles 25 de octubre y son las 10 de la mañana. Hoy doy la noticia de la Pansy por las redes sociales y tengo que confesaros que estoy nerviosa. ¿Estoy nerviosa? Porque os va a parecer una tontería, pero es que yo desde la semana 8 siento como un cosquillito, sobre todo la parte baja de aquí. Así como una cosa así, como si me hicieran así. Y ahora esta semana pues no lo he estado sintiendo. Entonces estoy como un poco así como... como mosquadilla, ¿no? Pero claro, supongo que como ahora el bebé está subiendo hacia arriba y aquí en mi Pansy pues... Yo tendré ahí un poquito más de grasita o lo que sea. Pues si está subiendo y está haciéndome esas cosquillitas a lo mejor todavía no la siento. Y realmente sentir cosas desde la semana 8 no me parece lógico. Porque si las madres ya que no son primerizas empiezan a notar a sus bebés a partir de la semana 15 y yo que soy primeriza se supone que debería empezar a notarlas a partir de la semana 20 y estoy en la semana 13, pues era... supongo yo que eso sería lo que notaba como... No sé, algún estiramiento del útero creciendo o yo que sé. Así que no sé. Yo quiero pensar que todo está bien. De todos modos, el martes tenemos revisión del médico y estoy deseandito, deseandito que llegue. Pero voy a pensar en positivo y voy a pensar que, bueno, pues que es normal que todavía no cierta cosa, ¿vale? Y de hecho la ecografía de la semana 12 salió todo bien. El bebé estaba allí moviéndose con las patinillas, los bracitos... Estaba todo perfecto. Así que nada, hoy doy la noticia y estoy hiper, hiper nerviosa. Voy a desayunar y vamos a poner ese vídeo público. Este niño tiene que estar montado encima mía mientras desayuno. ¿Verdad, amor? Pero su madre lo coge solo cuando termina de desayunar. Carita, carita, carita. Este es amor, pelude. Que es muy chico. No se metan con este niño, que... Este niño es muy chico. ¿Y por qué le gusta montarse al remedio? Porque huele a pavito, huele a pan, huele a colacao. Y le gusta a él, ¿verdad? Lo que le gusta a él. Que es lo más bonito de este niño. Es un bebé, ¿eh? Es un bebé berroni. Mira, mira cuántas arrugadas. Es que yo no puedo parar de darte besos si te tengo encima. No puedo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dímelo. Dímelo. Mira qué pechotillo. Mira qué pechotillo. Mira. Esto es carne. Carnecita buena. ¿Eh? Yo dale beso. A mi niña. Dale un beso, ¿eh? Un besito, niñas. Adiós. Bueno, chicas. Ahora sí que sí, por fin. Voy a dar por concluida la aventura del sofá. Ya ha llegado la hora de ponerle la funda y olvidarme de la catástrofe del sofá. No, porque vaya locura. Anoche hasta, yo qué sé, cosiendo eso, pero se quedó perfecto. Perfecto. Así que estoy súper contenta. Le voy a poner la funda ya por fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después de la mañana, de que yo no sentía nada, que yo estaba sintiendo y ahora ya no sentía nada, tal y cual. Pues ya me estaba yo volviendo un poco taramba. Y Paco, como me nota cualquier cosa, yo ya me... O sea, no estaba contenta. Estaba así como seria, pensando todo el tiempo. Y me dice, Paco, ¿estás bien? Digo, pues mira, no estoy bien porque yo no paro de darle vuelta. Yo no siento lo que yo sentía ni cuando me tumbo ni nada. Y yo estoy nerviosa porque yo no sé qué habrá pasado. Claro, ya se te mete a ti esa cosa en la cabeza. Y no piensas otra cosa. Se te apodera un poco el miedo, ¿no? Se apodera un poco el miedo de ti. Y nada, hemos decidido ir a urgencias a ver qué pasaba. Y todo está bien, gracias a Dios. O sea, lo pienso y digo, la chica de urgencia ginecológica pensará que estoy loca. Pero claro, al haber sufrido un aborto y... Siempre tienes ese miedo de que se pueda volver a repetir si ya pasó una vez, porque no va a poder pasar otra vez, en fin. Muchos miedos todavía y... Y nada, nos han hecho una eco así rápida para ver qué se movía y que latía su corazoncito y se movía y latía su corazoncito y nos ha saludado con una manita. Pero no nos han dado fotito ni nada esta vez porque ha sido muy rápido. Era simplemente para yo quedarme tranquila. Y ya sí que estoy mucho más tranquila. Además, es que tenía yo ya como una presión de que yo había decidido que hoy iba a publicar el vídeo contando la noticia. Esa sensación que tenía de que Dios se ha vuelto a pasar y ahora doy la noticia y tengo que volver a decir otra vez que me ha vuelto a pasar. Me muero, o sea, era una presión que tenía ya dentro de mí. Era como, y Dios, necesito saber qué pasa dentro de mí. Y la verdad es que está todo bien. Ha sido un alivio extremadamente gigante el ver que se movía y que le latía el corazoncito. Y he salido y ya está. Porque ya lo ves así de moverse y demás y pensar que pudiera volver a pasar otra vez. Uf, madre mía. Pero todo bien. Estoy bien. Simplemente que en estas situaciones me pongo un poco así nerviosa y cuando ya me relajo y sé que todo va bien, es como que me entran ganas de llorar. Pero todo está bien. Y también eso es lo que decía. Digo, la chica de ginecología pensará que estoy un poco loca. Pero es que para mí la tranquilidad no tiene precio. Y si ir allí y que pensen que estoy obsesionada o yo qué sé, pues que lo piensen. Pero yo necesitaba quedarme tranquila. Y nada. Y ya estoy... Estoy ya más tranquila. Y es que eso... Estaba pensando en que me ha saludado así con la manita y... Me emociona. Voy a seguir cocinando que se me va a quemar el pavo. Bueno, chicas. Ya me he tranquilizado un poquito. Es que me pongo muy nerviosa. Yo espero que alguien me pueda entenderme. De hecho he pensado en comprarme el ecógrafo ese duplex portátil que venden en Amazon. Para cuando me pase estas cosas... Pues nada, lo escuchas de momento y ya. Te quedas tranquila. Si es que la tranquilidad no tiene precio. Pues eso, que os iba a contar qué es lo que vamos a comer hoy. Porque anoche Fime Cantero hizo como una especie de wok de arroz con salsa curry y aroma de cacahuete que le salió increíblemente bueno. Que de hecho por eso hablábamos de pelar las gambas y no sé cuánto, no sé qué. Porque creo que al final nos dije lo que íbamos a cenar. Y claro, hizo como para el ejército que está aquí al lado del aeropuerto, pues más o menos. Y ha sobrado como para comer hoy otra vez. Pero ya las gambas las comimos anoche. Y entonces sobró arroz y sobró salsa de curry. Entonces le estoy haciendo a la plancha trocitos de pavo y lo voy a mezclar todo y eso vamos a comer hoy. Y la verdad es que la salsa curry con aroma de cacahuete está increíblemente buenísima. O sea, le salió... De hecho, lo que hice es hacer la salsa curry que viene en el blog VelocidadCuchara.com y después o antes creo que pulverizó FM Cantero un puñadito de cacahuetes y lo que hicimos es mezclarlo luego todo y madre mía, madre mía de mi vida. Todo esto en la Thermomix, ¿sabes? Y huele que alimenta, señoras. Bueno, os voy a enseñar la pancí porque ya que llevamos todo el día hablando de pancís y de bebés, pues por lo menos que veáis la pancita. Esta pancí que ya no me hace sentir cositas, pues ahí está. Y hoy me he puesto estas mallitas que me compré el otro día en Amazon. Uy, en Amazon. En H&M, señoras. Que están a 9.99 y es lo más cómodo del mundo. Creo que ya lo he dicho, pero es que tengo las normales de Decathlon que me llegan justo por aquí y el elástico me aprieta un montón. Y son súper incómodas. Así que mira, esta es mi pancí. Y ya mucho más feliz. Y ahora sí, vamos a comer. Chicas, acabo de subir el vlog con la noticia del embarazo. Ya está en las redes sociales. Y estoy hiper nerviosa. Bueno, no nerviosa por nada, sino no sé de la emoción de poder contarlo. Y nada, me voy a cambiar porque me voy corriendo al yoga que ya son las 4 y 25 pasadas. A ver si me da tiempo a ir andando en vez de coger el coche. Así que nada. Bueno, chicas, me quedo más tranquila porque Romeo me está gestionando las redes. Y entonces yo ahora me voy al yoga y él los contesta a todos y le puse a las preguntas, ¿vale? Pero no te duermas, ¿eh, chiquitillo? No te duermas, no te duermas. Voy a Contraluz y no sé cómo me vais a ver. Pero, chicas, quiero aprovechar esta caminatita para agradeceros a todas las que me habéis ayudado con el cabecero. Que me habéis incluso mandado enlaces y todo para mirar por eBay, por Amazon. Y la verdad es que una chica me mandó por Instagram el enlace de unos cabeceros que venden súper económicos y además que están súper chulos por eBay. Y creo que me voy a comprar ese. Así que en breve voy a pedirlo y me pongo a tope con el cuarto. Bueno, chicas, ya he salido del yoga y he estado mirando por encima el móvil. Y madre mía, madre mía, la de comentarios bonita en Instagram, en YouTube, jopetas. Hasta una chica me ha dejado un comentario que me ha emocionado porque decía... O sea, venía a recordarme un poco el deseo que pedí en San Juan, en la hoguera de San Juan, que también está en el canal. Y hay un blog en el que salgo pues tirando a la hoguera mi deseo. Y efectivamente pues se ha cumplido, ¿no? Y como que me he emocionado de recordar como yo pedía ese deseo, ¿no? Con tanta emoción y tantas ganas. Y aquí estamos, con tres meses ya de embarazo. ¡Ay! Estoy súper emocionada. Y ahogada también, porque me encuentro viendo una cuesta. ¡Ay! Y bueno, no sé, es que de verdad no tengo palabras para deciros lo maravillosas que sois. Y no sé, es que de verdad, sin palabras, de verdad, sois amor. Bueno chicas, acabo de llegar a casa y os habéis fijado estos pelos de loca que he traído todo el tiempo. Es que ya os digo, en el yoga yo rodo como una croqueta. Y me ves algo despelucada. Pues eso, que estoy ya en casa. F.M. Cantero me lo he encontrado por el camino que va corriendo. Y me voy a llegar ahora a Mercadona porque se me ha antojado un zumo que tienen verde. Que tengo muchas ganas de probar y se me ha antojado esta tarde. Así que voy a tomarme un zumo y a comprar fruta que se nos olvidó ayer. Estuvimos en Mercadona comprando y se nos olvidó. Y hoy solo queda una mandarina y un par de manzanas. Y F.M. Cantero por las mañanas toma manzanas. O yo hago zumos mañaneros. Así que aquí no puede faltar la fruta. Así que nada, me voy a llegar a Mercadona a probar ese zumo que tengo un montón de ganas. Y me da rabia porque ahora solo lo tienen en botellitas pequeñas. Y antes tenían de las grandes también. Pero bueno, es que tengo muchas ganas de probar ese zumo. Y nada, y vuelvo en rateto. Uff, muerta moría señora. Vengo hambrienta, ¿vale? Y mirad, he comprado un mango deshidratado porque se me ha antojado también cuando lo he visto. Y digo, oye, me apetecían pastelitos. La verdad se ha dicho, pero digo, pongo en una balanza el mango que también me apetece y pastelitos. Y digo, es más sano el mango. Así que nada, pues mango. Ahora para merendar, mandarinas. Las manzanas mañaneras de FM Cantero. Y el zumito que tenía tantas ganas de probar, que es este de aquí. Es zumo con jengibre. Que por cierto, el jengibre va muy bien para las náuseas, primeras náuseas del embarazo. Pero no se puede tomar el jengibre en exceso. Es decir, pues a lo mejor en zumos, así muy poca cantidad. Pero que no estéis ahí todo el día con el jengibre porque tampoco es aconsejable. Y tengo muchas ganas de probarlo. Tiene manzanas, pinacas, apio, limón y jengibre. Así que tiene que ser así como un poco acidito. Voy a soltar la cámara porque es que... Si no, no puedo abrir el zumo, ¿sabéis, señores? Quedaros ahí, ¿eh? Vamos a ver esto cómo está. Huele a verde. Está regulero, ¿eh? Me mola... O sea, creo que me molaría uno que había con maraculla. Porque este es que sabe mucho a... A el apio y las espinacas. O sea, si podría saber un poco más a manzana y a limón en vez de a... Está regulero, ¿eh? Ya. Ay. Ay, mía, mía, mía. Sabe mucho a apio. Pero oye, me satisface saber que estoy tomando algo muy saludable. Bueno, chicas, hoy para cenar vuelvo a repetir la receta de judías verdes con salsa de sopa que os la dejé hace muy poquito en uno de los últimos vlogs. Y es que me apetecía muchísimo volver a comer judías y, bueno, en general verduras. Me apetece muchísimo. De hecho, ahora mismo estoy pensando en una zanahoria. Probablemente me la congo a bocadillo. Y nada, ya le quedan un par de minutitos y vamos a cenar que es que tengo un montón de hambre. Bueno, chicas, pues nos vamos a dormir. Son las 11. Todavía no han dado. Pero es que la verdad hoy estoy cansada. Así que nada, os mando un beso gigantesco. Que nos vemos mañana con otro vlog. Y espero que un poco mejor. Hasta mañana.